¡Fuerte el aplauso para recibir a Meli D! ¡Bienvenida! ¡Hola, Cami! ¡Hola, hola! ¡Qué mujer! María, nosotros te conocimos a los 17 años con la banda Amigos en lo que se transforma. ¿Cuándo creció? ¿No? ¿Cuándo creció? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenida, bienvenida. Buen día. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Es un placer. Qué lindo. ¿Qué ves cuando ves ese videoclip? ¿Qué sentís? Ay, le decía a mis amigas, hoy siento que me duele la cara de tanto sonreír porque estaba esperando este momento hace mucho tiempo. Esta canción la escribí en mayo de 2019, o sea, imagínate. Y bueno, nada, finalmente como que se dio y no sé, estoy como con tremendo alivio y alegría, ¿viste? Cuando lo... Perdón. No, 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 dale. Cuando decís que finalmente se dio, ¿te referís a lanzar la canción, a salir como solista? ¿Qué es lo que se dio? A las dos, porque, claro, yo, o sea, en realidad el plan era lanzar esto a principios del 2020, por ahí, me agarró la pandemia, bueno, hubo una gran pausa que todos conocemos. Y entonces, bueno, fue como mucho tiempo de espera, de seguir haciendo cosas, de seguir como para ver, ¿viste? Porque uno sigue haciendo y va terminando de definir si al final querés sacar esa o esta nueva o esta que acaba de salir. Pero esta fue como que era un mensaje muy sincero, me parecía súper simbólico empezar con la canción que se llame 11 y 11, 11 con 11. Y nada, entonces para mí tenía que ser para mi lanzamiento. Y estuviste en las decisiones del video, te metiste ahí como en los detalles, ¿elegiste a ese bombonazo vos? Te lo pregunté detrás de cámara, ¿eh? Está mal preguntárselo adelante, papá. No, está muy bien, está muy bien. Yo soy como la tía, nena. No, 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 está perfecto. Soy como la tía casamentera. La tía verde. No, está perfecto. En verdad, muy loco porque, o sea, a pesar de que hubo mucho tiempo de armar cosas y de seguir creando y bla, bla, justo el tema del videoclip fue como lo definimos cuatro días antes de la fecha de grabar, tipo, se graba esta fecha en México, la directora puede. Entonces empecé como en un intercambio con la directora, en el cual fue como medio a las corridas, en este caso. Como que, sí, obvio, ella me mandó algo, yo le devolví mis ideas, lo fuimos intercambiando y la noche anterior al video, dos días antes me dicen, che, Meri, este va a ser tu novio, tu modelo. ¿Te parece bien? Yo, ok, perfecto. Al otro día me dice, al final no puede, ¿te parece bien? Él, y yo, me sentía rara eligiendo como un catálogo. Entonces yo, sí, sí, el que quiera. Como el Tinder de los... Claro. Claro. No, para mí eso, o sea, ni me importaba, no quería elegir. Era, sí, el que pueda, quiera, vamos arriba. Sin duda es que hay un acercamiento bastante notorio, ¿no? No sé si el director podrá ponchar ese momento. Eso le iba a preguntar, ahora la tía abuela pregunta, ¿hubo beso? No, no hubo beso, no hubo beso. No, claro, yo vi que lo eligieron las apuradas, por eso no es... Pero, Meri, ¿uno como que se olvida de las cámaras en ese momento y se deja llevar o no te podés concentrar de la cantidad de gente que hay? Opa. O sea, te dejás llevar y no, ¿viste cómo es? O sea, los que estaban atrás de cámara, la gente, ahí a Ray Warner y Pau, mi representante, y como, mi equipo se mataron de la risa porque me conocen bien. Entonces me empezaron a inventar apodos que... Meri Drift, porque yo le corría la cara en algún momento. Me muero por preguntarle si hubo intercambio de WhatsApp. No, se lo pregunto después. Esa capaz puede quedar para después de la cosa. Seguimos en contacto, off camera. Y en cuanto a tu expectativa de lanzarte como solista, ¿tenés ganas de seguir sacando canciones? ¿Es un hecho aislado? ¿Cuál es la idea de Meri Dill solista? Bueno, la idea en verdad, yo tuve un montón de temas que estuve produciendo, acompañando, grabando, y ya, o sea, para octubre, ponele. No hay fecha todavía definitiva, pero ya estoy planeando lanzar el segundo. Se viene una colaboración, aparte, que me tiene como súper emocionante. ¿Que la puede decir? Sí, claro. No, te lo puedo adelantar. Estamos lanzando, mi no estoy lanzando. Estamos lanzando tu carrera solita. ¿Un FT con alguien de acá? Solo eso, decime. ¿Uruguay o internacional? Internacional. Ay, ay, ay. Ay, no. No. Para sudamericano, hombre. Ay, ahora tenemos que invocar. No, pero no piense en tipo el mega conocido, porque no importa. No importa. Con que te tenga emocionada a ti. A mí me tiene feliz, porque lo recontraadmiro. Escribimos la canción juntos. Y nada, estoy chocha. Qué lindo, qué lindo. ¿Tiremos algún nombre? No, no, no voy a reírme. Voy a seguir jugando a esto afuera de cámara. Perdón a la gente que nos está mirando, estamos dejando todo. Así tenemos también, ¿no? Una próxima excusa para invitarla. Claro, claro. ¿Cómo cerraste con el sello de Warner Music en México? ¿Cómo fue ese cierre con ellos? Nada, increíble. Lo que les digo, en verdad, como desde 2019, que yo estuve yendo para México grabando cosas, que ya nos habíamos reunido, ya estaba como todo hablado. Y bueno, entre la pandemia y todo, hubo como una gran pausa de, nada, de intercambiar como qué contrato, qué va y viene. Y seguir trabajando para como el lanzamiento. Y bueno, finalmente, este año, hace unos meses, fue que se dio la firma y se hizo como público también. Pero en verdad viene de un... Y ahora con la apertura de fronteras, ¿tenés pensado ya algunos proyectos donde vas a viajar y vas a presentarte? Sí, por suerte, sí. O sea, ya presentaciones en vivo todavía no tengo fechas definidas. Ya hubo cosas, se están viendo cosas, más que nada para nadie que viene, porque necesito como un tiempo para ir sacando el material. Claro. Porque no me voy a subir ahora con una canción. Claro, ¿verdad? Aunque ya hay más de 30 canciones que quiero mostrarle al público, está, lleva su tiempo. Entonces, fechas definitivas no tengo todavía, pero sí, ahora en septiembre me voy para Miami de vuelta a grabar el videoclip con este chico que les digo y a seguir escribiendo. Estamos ahí de esa canción, ¿no? Cata, que adivinar, sí. Yo mientras tanto voy pensando a ver quién va a estar en septiembre en Miami. ¿Tenés la agenda de todos, Cami? De todos, de todos. Hay que seguirles el rastro. ¿Es argentino? No. ¿Colombiano? ¿Colombiano? Puerto Rico. Ay, pegaste, me parece cata. Ay, pará, porque, pará, Colombia es como la cumbre del momento. Pero cambió, dijo Colombia y el cuerpo no... Ay, no, para mí, o es Colombia o estábamos ahí en un país límite. Pará, ¿y qué vamos, a qué género vamos a cantar? ¿Qué es como un reggaetón, pop? Y es parecido a esto, o sea, se le llama pop con dembow, ponele. Con dembow, sí. ¿El dembow es un ritmo colombiano o me equivoco? ¡Opa! Claro. Ah, Tijuana. ¿Tienes, Cata? Sí, la investigadora ya. ¿Qué investigadora? Vamos a seguir investigando. Meri, recién decías que, bueno, que por todo lo de la pandemia se habían como postergado ciertos proyectos, ciertos lanzamientos, contratos, etcétera. Sin dudas que sirvió también un poco como para eso, ¿no? Para componer, para escribir, para armar un proyecto que no venga como todas las patadas, que era un poco lo que pasó con la etapa de la cumbia, ¿no? Había que sacar un tema y sacar otro y sacar otro. Y mientras presentarse y tenía dos canciones, igual tenía que salir a cantar. Total. Ahora como que tenés este proceso, este tiempo que también se presta por la pandemia y por la situación actual que estamos viviendo en el mundo para lanzar, lanzar, lanzar y después presentar algo que sea un poco más completo. Sí, o sea, la pandemia, a ver, el tiempo es en mi casa y todo estuvo buenísimo porque no fue a lo que yo me quedé así, quietita. Digo, uno aprovecha ese tiempo para preparar lo que una vez que estás en el ruedo no tenés tiempo, ¿viste? Es verdad. O sea, estás ahí arriba y de repente se te viene todo encima y entonces, bueno, haber tenido ese tiempo para componer, escribir un montón de canciones. De hecho, tantas que toca ahora discernir, ¿viste? Decir, bueno, esta me representa, esta ya la siento un poco de antes. O sea, antes yo creo que lo que pasaba también era que a la necesidad de lanzar algo, a veces uno lanzaba lo primero que escribía o en vez de escribir 30 y elegir dos, escribías dos y elegías dos. Marín, si no te he escuchado antes y tengo que, vos tenés que explicarme con unas palabras, ¿cómo es tu música o cómo sos vos? ¿Cómo te describirías? Uy, qué pregunta. Bueno, ahora en realidad estoy en una etapa en la que quiero como que vivir como la dinámica misma de mi música, de mi voz, o sea, mía al sentarme a escribir como que yo ya no estoy así como en un género encapsulado en el que cada vez que escribo sale algo parecido y trato de respetar eso, ¿viste? O sea, he escrito baladas en las cuales escribí llorando y las grabé llorando y canciones que son más para arriba y que quiero como festejar la vida y canciones que hablan del amor y canciones que... Entonces, en realidad, estoy tratando de ser honesta con eso, o sea, lo englobo así como en el que mi género es pop, porque también dentro del pop podés jugar con esos distintos ritmos, ir coqueteando con eso y así que nada, voy por ahí. Marín, un placer tenerte aquí con nosotros, toco para vos, ¿nos seguís o si sigue? ¿Cómo...? Y eso es una gran pregunta. Está ahí. O sea, no definimos aún... ¿Qué va a pasar? Sí, pero, o sea, con los chicos nos juntamos, no sé, muy seguidos, una semana nos juntamos, ¿viste? Siempre decimos, ay, estaría bueno volver a subirnos al escenario todos juntos y no sabemos, ¿viste? Y Bauti también lanzó su proyecto, entonces, nada, estamos en esa ahí de ver hacia dónde nos lleva la música. Divina, ¿ya podemos escuchar 11 con 11? Claro, a todo lo que da, por favor, volumen en el auto. Divina. La despedimos con un fuerte aplauso de la Lina y todos los mejores para vos. Pausa y ya venimos.